... ...y no es el mejor sitio para hablar de... ...del plan de apoyo educativo que vamos a llevar en marcha... ...sino en el exterior de uno de los colegios donde se va a desarrollar... ...que es el Colegio Príncipe Felipe en el barrio de San Juan... ...ad atrás tenemos también lo que es el centro cultural del barrio... ...y pues bueno, pues hemos desarrollado, o vamos a desarrollar mejor dicho... ...un plan de apoyo educativo que tiene dos patas por así decirlo ¿no? Por un lado es un plan de empleo que viene del Cabildo en Ciudad de Tenerife... ...donde se va a invertir más de 277.000 euros... ...a través de este plan de empleo vamos a dar oportunidad laboral... ...a los universitarios que están en paro en el municipio... ...que era una promesa electoral y que consideramos que también es importante... ...pues cubrir esa demanda de empleo de ese sector... ...que sobre todo después de hacer un sacrificio y esfuerzo... ...para terminar sus carreras universitarias... ...y ante la complicada situación económica... ...porque tengan esa oportunidad laboral... ...como decía son 17 docentes los que van a salir del servicio canario de empleo... ...y un coordinador... ...junto también a 7 limpiadores y limpiadoras... ...que van a hacer las labores de mantenimiento de esas aulas... ...que serán utilizadas por los docentes... ...para dar clase a los niños y niñas y también jóvenes de la Victoria de Centejo... ...con ese refuerzo educativo, con esas clases de apoyo escolar... ...que serán gratuitas porque van a ser financiadas por el ayuntamiento... ...y que se van a desarrollar por todo el municipio ¿no?... ...van a tener lugar sobre todo en los centros educativos... ...tanto en este colegio que estamos por fuera... ...como en Santo Domingo, como en Elías... ...y también pues en lo que son los centros culturales y espacios sociales... ...que tiene el ayuntamiento... ...esta es una labor que ya hemos empezado a coordinar... ...con las direcciones de los centros... ...porque necesitamos saber... ...pues cuáles son aquellos niños o niñas jóvenes... ...que tienen un poco de mayor dificultad a la hora de superar... ...pues el curso escolar... ...ellos serán los que tendrán preferencias en estas clases de apoyo... ...pero también será abierto a todos los demás jóvenes... ...que quieren mejorar su formación ¿no?... ...estamos en esa fase... ...estamos ahora mismo en la fase de selección de los docentes... ...junto al Servicio Canario de Empleo... ...que ya están en fase final... ...y se espera que a lo largo ya de finales de este mes... ...principios del mes de febrero... ...empiece la formación... ...primero tendrán una parte, un mes de formación los docentes... ...y después ya comenzarán... ...comenzará la actividad docente para hacer ese refuerzo... ...e intentar que nuestros jóvenes, nuestros niños... ...pues mejoren sus notas... ...superen los cursos escolares con mayor facilidad... ...y bueno, también sabemos que todo el COVID... ...ha generado una cierta situación... ...de complicación educativa ¿no?... ...ha sido un año un poco complicado... ...y por eso también lo de este plan local de apoyo educativo... ...para que este tiempo de pandemia no sea un tiempo perdido ¿no?... ...que los jóvenes y los niños... ...pues recuperen en ese espacio de tiempo... ...su formación y su estudio. Sí, efectivamente yo creo que... ...Cabildo ha entendido la complicada situación... ...que estamos viviendo... ...concretamente su área de empleo que dirige... ...Carmen Basso... ...pues ha entendido que... ...que es necesario generar... ...puestos de trabajo, estabilidad... ...y en este caso pues nosotros como bien le decía... ...lo hemos enfocado a otra rama ¿no?... ...también es cierto que próximamente comenzaremos un convenio... ...con el Servicio Canario de Empleo... ...más dedicado a las obras y a los servicios... ...a lo que es el mantenimiento de las calles... ...en todo su conjunto... ...y a obras que tenemos previsto realizar... ...por diferentes partes del pueblo... ...pero este lo hemos enfocado a los universitarios en paro... ...que es un colectivo que teníamos una deuda pendiente... ...y que creo que está teniendo una buena aceptación... ...y sobre todo porque después este plan de empleo... ...se va a ver reflejado... ...en toda la sociedad victoriana ¿no?... ...en nuestros pequeños que son... ...son el presente y también son el futuro de la Victoria de Santiago.